Miro frente a la derecha, un viernes velocíaca, un perón de la esperanza de que se cruce y saluda. De pochito sigo el día, un poco por esa camina, sin amor que me comprenda y sin nadie en que confiar. Muy mirando a las raldosas, de mi hermoso bienestar, de repente miro al frente y las paredes parecen hablar. Sigo hablando sin pensar, sigue estando ese malestar. Bueno, buenas noches, estamos en lo que es el primer programa del Resaltador en televisión. Este es el tercer año, decidimos meternos en la tele, se animaron a ponernos en la tele, así que bueno, este es el primer programa. Maximiliano, te saludo, buenas noches. Bueno, te doy la mano en realidad desde las 7 de la mañana que estamos juntos, pero bueno, se acostumbra a saludar en el frente de cámara, así que sí. Maximiliano Taivi, Juan Ignacio Sanzich, está Juan Maldonado también, que es lo que formamos parte del Resaltador. El Resaltador no está naciendo en este momento, ya viene, ya tiene una carrera, por decirlo de alguna manera. Comenzamos con las redes sociales, Facebook, nuestro principal medio, YouTube, utilizando a veces lo que es la actividad legislativa, haciendo informes cortos, lo que son problemáticas ambientales que nos han representado. Y bueno, Canal C nos ha dado la posibilidad, no sé si es un acierto o un error, de comenzar este ciclo, así que bueno, agradecemos y para nosotros estamos muy agradecidos también con esta posibilidad. Bueno, hoy justamente vamos a estar tratando un tema ambiental, un tema que tiene que ver con los agroquímicos en la provincia y en el país. Así es, no es la primera situación de que pasa con lo que es agroquímicos, como decís vos, ni siquiera en Córdoba, ni siquiera en el país, hemos estado tratando temas anteriormente como es lo de barrio Ituzanguánexo. Bueno, ya le vamos a contar un poco más, pero bueno, no estamos solos hoy. No, no estamos solos, estamos con Cecilia Carrizo, nuestra invitada. Te agradecemos, Cecilia, por venir. Profesora del Estado de Ciudadanía y Justicia Ambiental del IFAP, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo estás, Cecilia? Gracias, muchísimas gracias y me alegro mucho que estén llegando a la tele. Vamos a ver si los auspicientes dicen lo mismo. Bueno, Cecilia, vos sos experimentada en esto, en el tema sobre todo de agroquímicos, ¿verdad, en Córdoba? Así es, nosotros decidimos investigar el tema de las madres de barrio Ituzanguánexo y las relaciones con el Estado y los derechos de la ciudadanía en el año 2003. Así que hace bastantes años que estamos trabajando el tema. Es bastante lo que se investiga en este último tiempo sobre lo que es agroquímicos. Sí, mira, nosotros a partir de la investigación de las madres de barrio Ituzanguánexo hicimos como un barrido en relación a todas las instituciones locales, es decir, municipales, provinciales, nacionales e internacionales que tienen que ver con la regulación y control de agroquímicos. Entonces, ahí uno se encuentra con una importantísima estructura institucional más o menos afectada por el neoliberalismo, es decir, con mayor o menor presencia de entidades corporativas de las empresas de agroquímicos, y bueno, con cada vez menos situaciones de control efectivo. No es una particularidad de Córdoba, no es una particularidad argentina, sino que es un fenómeno mundial que se está discutiendo a nivel internacional. Bueno, ya vamos a caer de lleno en lo que está diciendo la invitada Cecilia, que justamente para eso la trajimos, para que nos desburre un poco. Totalmente. Bueno, y empezamos y largamos con el primer informe porque vamos a contar la situación de Dique Chico. Dique Chico es una comuna que está a 50 kilómetros de Córdoba, es por la ruta 5 pasando Altagracia, es una comuna donde viven 450 habitantes aproximadamente, y bueno, pero si bien hay pocos habitantes, pero hay más de 4.500 hectáreas explotadas agropecuariamente, ¿no? Claro, y justamente una de las cuestiones que cae acá es que la mayoría de esas hectáreas están colindantes a una escuela de la zona, la escuela Monteagudo, entonces, bueno, es una cuestión particular, el jefe comunal decidió dictar una resolución y bueno, para eso tenemos el primer informe para ponernos al tanto y seguir comentando el tema. La comuna de Dique Chico es otra de las localidades que sufre el impacto del uso de agroquímicos. En noviembre se convirtió en uno de los primeros asentamientos en crear una zona de resguardo ambiental. Pese al recurso presentado, los productores agropecuarios se opusieron a la medida argumentando que excede su jurisdicción y que esa decisión le corresponde a la provincia. La comuna de Dique Chico es otra de las localidades que sufre el impacto del uso de agroquímicos. El 9 de noviembre de 2017, el jefe comunal de Dique Chico, Nilo Alfredo Pérez, creó en conjunto con los vecinos una zona de resguardo ambiental. La misma consiste en impedir la fumigación a menos de mil metros de la zona en cuestión. Bueno, preguntarte primero que nada, ¿por qué tomaste la decisión, en conjunto con los vecinos o no, de crear una zona de resguardo ambiental? Sí, Maxi, mirá, en realidad es una decisión que se tomó junto con los vecinos de formar este resguardo ambiental por tener derecho a la salud y derecho al medio ambiente sano, dado que hace muchos años que se fumiga acá y tenemos muchos problemas y tenemos muchos miedos de que se enferme la gente. ¿Hay casos de gente que se ha enfermado por cuestiones de fumigación? Mirá, específicamente, si lo demostramos, estamos en eso, pero sí tenemos muchos casos de vecinos que se han fallecido y actualmente tenemos niños en la escuela, que es donde se fumiga toda la vuelta, que por eso mismo hicimos la zona de resguardo ambiental, donde hoy se hizo un estudio de toxicología por el tema de los agroquímicos y a seis niños de los cuales se hicieron, los seis niños les dio que tiene afectado el ADN, de los cuales dos de esos niños son hijos míos. Entonces, con más razón vamos a ir a esta lucha, con más razón vamos a ir defendiendo la resolución 242 que hemos emitido ante la justicia y ante la justicia. Luego de que se implemente la medida comunal, que además busca promover la agricultura sin agroquímicos, los productores agropecuarios presentaron un recurso de amparo y una medida cautelar. La justicia aceptó lo presentado por los dueños de los cultivos y dejó sin efecto la zona de resguardo ambiental. ¿Cuál fue la reacción de los productores cuando se enteraron de la resolución? Mirá, ha sido un conflicto feo, porque son productores de los que conozco toda la vida. Si tengo que decir, no, son mala gente, pero no logran entender que no está bien el agrotóxico y que nos hace mal. Ellos no entienden de que solamente nosotros, como ellos los acusan, que no queremos dejar de trabajar en el campo. Y no es así, nadie le está diciendo que trabajen en el campo. Simplemente que lo trabajen como quieran, simplemente que no fumiguen. Ese es el problema y que nosotros en la resolución lo decimos. No es que no lo dejamos trabajar, simplemente no fumiguen, muchachos. Hagan de otra forma, es todo lo que les pedimos. Bueno, ahí pasaba lo que era la primera parte de este informe. Lo escuchábamos al jefe comunal, a Anilo Alfredo Pérez, que, bueno, es importante resaltar esto, ¿no? Que decía que la intención, digamos, al crear esta zona de resguardo ambiental, no es perjudicar el trabajo de los agropecuarios, sino tener en cuenta también la vida de las personas que viven. Sí, y esta zona de resguardo ambiental es mil metros en lo terrestre y mil quinientos en lo aéreo. Pero además tiene una intención de intentar volver a unas prácticas ecológicas, porque, como decías vos, no quieren censurar el trabajo del campo, de los productores, como por ahí manifiestan algunos productores, ya vamos a ver la opinión de ellos, pero quieren tratar de hacer esto un poco más ecológico, por lo que mencionaban recién y después vamos a estar hablando con Juan. Hacen un estudio, que lo comentaba, sus dos hijos le hicieron el estudio de genotoxicidad y les dio en un nivel elevado. Entonces, es preocupante. Estamos hablando de que es una aprobación en el 100% de los casos. 6 de 6. Pero bueno, acá tenemos la voz calificada, Cecilia, para que nos cuentes un poco cómo está la situación en Córdoba y en Argentina con respecto a los agroquímicos. Mirá, me parece importante que quede claro que esta discusión en torno a la defensa de la salud pública es una discusión que tiene como antecedente la constitución misma del Estado. O sea, en Argentina hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia muy importante ya en el siglo XIX en relación a lo que son las industrias saladeras, que me parece importante referirlo, y que dice la Corte Suprema de Justicia que ninguna disposición administrativa puede acordar a una industria un derecho irrevocable a instalarse y a establecerse y por ende a funcionar, que perjudique o que tenga efectos nocivos sobre los intereses generales de la comunidad. Ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad y especialmente con el ejercicio de una profesión o industria. La propiedad está sujeta a las restricciones y limitaciones exigidas por el interés público o privado, sin que pueda permitirse que exista libertad para dañar el ambiente ajeno ni para restringir la libertad que tiene todo individuo de usar y gozar del ambiente. En base a esto que vos leés, digamos, sabemos que esta cuestión está judicializada, ¿qué tendría que hacer la justicia? Bueno, las instancias que hay a nivel judicial son muy importantes porque hay muchos fallos y antecedentes. Hay que decir que en Córdoba hay más de 30 municipios que tienen ordenanzas efectivas, que están protegiendo la vida de la población desde hace más de 10 años. Por ejemplo, la ordenanza más importante y más firme, por ejemplo, la de San Francisco del año 2006. Entonces, esas ordenanzas están firmes, están generando zonas de resguardo, están estableciendo distintos tipos de metros, porque depende de los acuerdos que logre cada comunidad. En esto también es importante decir que por el derecho ambiental, que es un derecho que está instituido a nivel mundial y que se va instituyendo cada vez más en las distintas jurisdicciones estatales, son los municipios los que tienen por ser el poder del Estado que más próximo está al resguardo de la vida de la población, los que tienen absoluta competencia de aumentar las medidas de precaución. Es decir, que este argumento que sostienen los productores de que el municipio, la comuna no tiene competencia, es falaz, es un error jurídico institucional el que están sosteniendo ellos. Porque lo que instituye el derecho ambiental son los presupuestos mínimos. Es decir, la nación establece un presupuesto mínimo y lo que puede hacer la provincia y los municipios es ir por arriba, legislar por arriba de este presupuesto mínimo. Entonces, los municipios, como han hecho, por ejemplo, el municipio que se destaca en Córdoba, como puede ser el municipio de San Marcosierras, declararse municipio agroecológico, es un acuerdo que corresponde a esa comunidad. Pero digo, ¿cómo se hace ahí cuando los productores meten recursos de amparo, como en este caso, meten una medida cautelar por 30 días? También lo vamos a estar viendo después. Pero, ¿cómo se hace para ir a la justicia siendo que ya están los fallos y la justicia no le ha dado la razón del todo todavía a los productores, pero va por ese camino? Bueno, me parece que en Córdoba tenemos un caso emblemático a nivel mundial, que es el caso de Monsanto. Si los ciudadanos de Monsanto se hubieran quedado conformes con la primera declaración que hizo la Administración de Justicia cordobesa, que no daba lugar a la presentación de estos vecinos, ni al abogado que los representaba, no les reconocía legitimidad para presentar el amparo, bueno, evidentemente la historia hubiera sido otra. Pero la historia que se escribió fue que una Cámara de Córdoba dio un fallo ejemplar el día 8 de enero del año 2014, no solamente reconociendo la legitimidad a los vecinos y al representante legal de los vecinos, sino dando lugar al amparo, reconociendo que la empresa Monsanto no había respetado lo que no están respetando estos productores, que es la Ley General de Ambiente, la necesidad de presentar, en este caso, por la Ley Provincial 10.208, aviso de proyecto en relación a la realización de fumigaciones o de aplicación de agroquímicos, o como quieran llamarlo. Es decir, hay un marco de legalidad y de institucionalidad que protege la salud y el ambiente y ese marco hay que hacerlo efectivo. Evidentemente hay dificultades porque al interior de las instituciones también hay personas que están representando a sus propios intereses en vez de representar al bien público o representando intereses de corporaciones o intereses de empresas. Por ejemplo, en este fallo ejemplar que les estoy haciendo referencia, uno de los vocales aduciendo que él utilizaba Randab en su empresa, el doctor Miguel Ángel Azar, fallaba en contra y diciendo familiarmente hace más de 30 años que utilizo el producto Randab para combatir efectivamente las malezas. Ellos sin ninguna consecuencia física o orgánica a nivel personal. Esto es inadmisible y hubiera cabido que se le hiciera un juicio político a este vocal, porque se supone que él está ahí defendiendo la aplicación de la legislación específica que está vigente a nivel nacional y a nivel provincial. Sin embargo, él aduciendo a esta experiencia y a este sentido común de productor en vez de vocal como funcionario público tomó esta posición. En ese sentido, a mí me parece que la única vía alternativa que hay frente a fallos adversos es acudir a las instancias de apelación. Cecilia, muchísimas gracias. Vamos a un rápido corte. No se pierdan la segunda parte del informe. Va a estar hablando el abogado Darío Ávila, abogado ambientalista, y va a estar también un productor agropecuario. Exactamente. Y vamos a tocar uno de los temas que mencionaba ella que tiene que ver con la salud. Vamos a hablar con Juan Maldonado de este estudio de genotoxicidad que se hizo para tocar este punto clave. ¿Por dónde va? El derecho a la salud al ambiente sano y por otro lado el derecho al trabajo. Así es. Pequeño corte y volvemos con el resaltador. Bueno, largamos ya con el segundo informe. Está Juan, bueno, estuvo hasta en el sub y baja, Juan contándonos sobre esta problemática, aunque ya está un poco grande para tratar de situación. Pero bueno, si te parece lo presentamos ya. Además del recurso de amparo, los productores presentaron una medida cautelar a la que la justicia dio lugar, por lo que suspendió durante 30 días la resolución que creó la zona de resguardo ambiental. Es decir, que los productores pudieron continuar con las fumigaciones durante este tiempo. Por su parte, el primero de febrero los vecinos de Dique Chico presentaron un recurso de reposición para revocar la medida cautelar. Ahora, los productores piden a la justicia que suspenda por tiempo indeterminado la resolución que creó la zona de riesgo, por lo menos hasta que se resuelva su constitucionalidad. A partir de esta resolución que saca la comuna de Dique Chico un conjunto de productores agropecuarios de allí de la zona, todos empresarios agroproductores, interponen una acción de amparo ante la Cámara Contencioso Administrativo cuestionando la validez y la constitucionalidad de esta resolución porque ellos entienden que esto vulnera sus derechos constitucionales de propiedad y de ejercer la industria lícita. Correlativamente solicitan a la justicia también el dictado de una medida cautelar, es decir, que se deje sin efecto la resolución hasta tanto la justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto y se les permita seguir fumigando. Lamentablemente la justicia hizo lugar a esa petición. En enero de 2018 se llevó a cabo un análisis de genotoxicidad en seis niños que asisten a una escuela que se encuentra dentro de la zona de resguardo ambiental. Según los vecinos autoconvocados estos datos pueden ser importantes para dar conocimiento a la justicia y para que se anule la medida cautelar que permite la fumigación. Ese estudio que se hizo fue muy tendencioso y armado para esta causa porque hay un montón de aspectos que no se tuvieron en cuenta y sobre las intoxicaciones que ellos hablan digamos primero que no salieron ni en los centros primarios de salud como el dispensario ni tampoco en el hospital público digamos y no tiene asevero científico ese estudio carece de rigor científico no está avalado por ninguna universidad pública. Hemos incorporado un estudio de genotoxicidad un ensayo de micronúcleos que se ha realizado en Río Cuarto a través de una bióloga que es especialista en esta materia y que viene llevando a cabo trabajo de investigación en territorios de la misma naturaleza. Esto se ha hecho sobre seis niños y la muestra ha dado positivo en el 100%. Bueno, ahí pasaba la segunda parte del informe que habla un poco de lo judicial y lo legal y cómo se encuentra la causa cuál fue el proceso. Justamente Cecilia te queremos preguntar a vos que nos hablabas recién de que hay jurisprudencia en el hecho bueno, está suspendida ahora o están viendo si le van a prolongar indeterminadamente la medida cautelar vos nos decías ya se ha sentado precedentes en esto. Mira, las instituciones me parece que hay que tener una precisión conceptual ¿no? o sea la que la que ha dado lugar a este recurso de amparo no es la justicia sino que es la administración de justicia de Córdoba o el Poder Judicial de Córdoba en una de sus cámaras ¿no? En este sentido hay que reconocer que las instituciones están integradas por una diversidad de personas que entienden y aplican la legislación en deliberación entre las distintas cámaras ¿no? en distintos momentos ante distintos requerimientos aquí en Córdoba tenemos fallos que han ido en contra de la posibilidad de los municipios de hacer ordenanzas como es el fallo de Chañer Bonito que es un fallo del Tribunal Superior de Justicia pero también tenemos 30 municipios que están con sus ordenanzas vigentes y que esas ordenanzas no han podido ser declaradas inconstitucionales es decir hay que insistir hay que hacer funcionar a las instituciones de acuerdo al sentido de justicia que el pueblo tiene no puede haber un abismo entre el sentido de justicia que el pueblo sostiene y el funcionamiento institucional en eso se constituyen las instituciones democráticas si no no tenemos democracia en este sentido por ejemplo en el caso de las fumigaciones hay antecedentes en Córdoba de que ha habido un fallo a nivel ejemplar a nivel mundial como es la sentencia y tuzaingó sin embargo tenemos también a la administración de justicia que desde hace tres años tiene elevado la causa madre en donde están imputados siete ingenieros agrónomos por ejemplo Javier Amochastegui Fernando Amochastegui la empresa Tecnocampo la ingeniera agrónoma Carmen Mendizábal un aviador Gustavo Amaya imputados por contaminación ambiental dolosa de acuerdo a la ley de residuos peligrosos y este fallo y este juicio no se sustancia ¿qué estoy queriendo decir con esto? estamos en una situación y discutiendo una cuestión clave como es el modelo productivo de la provincia y del país estamos en una situación adversa porque tenemos promotores del agronegocio promotores de esta agrooncología envenenante y contaminante a cargo de decisiones claves del país entonces si la ciudadanía no se organiza y no exige a las instituciones que hagan vigente efectivamente vigente la legislación que nos protege por supuesto que vamos a estar en problemas las instituciones si nosotros no las hacemos funcionar son papeles son burocracia solamente son administración de justicia solamente son justicia se hacen cumplir los compromisos constitucionales como por ejemplo el artículo 41 que nos garantiza a todos los habitantes del país el derecho al ambiente sano bueno está Juan con nosotros Juan el otro participante del resaltador si había un placero ahí en la parte donde filmaste con el sub y baja te corría ya estás grande completamente bueno muy feliz de estar acá de compartir esta noche con ustedes en un trabajo que venimos como dijeron al principio desarrollando hace dos años bien ¿por qué no estoy acá? para hablar un poco de lo que fue este estudio realizado por la doctora Delia Ayaza recién escuchábamos a un productor que decía ¿cómo va a tener validez? no hay ninguna universidad respaldando este estudio eso puede ser algo que tenga en realidad es muy subjetivo no necesariamente una universidad tiene que avalar para que un estudio tenga rigor científico por ejemplo en lo que respecta a este estudio se realizó un análisis de genotoxicidad es realmente el nombre en donde se tomaron en cuenta unos bioindicadores para ver la incidencia de lo que son las fumigaciones en niños de una escuela de dique chico Delia Ayaza es conocida por haber hecho estudios de similares características por ejemplo en Marcos Juárez donde en la zona de contacto con campos donde se practica la fumigación se tomaron en cuenta 70 niños para detectar este tipo de incidencia de los agroquímicos en este caso particular se tomaron 6 chicos 6 niños de la escuela de la zona que está rodeada por campos bueno van a saber de soja y de algunos otros productos y que pasó concretamente bien porque se toman niños en dique chico hace aproximadamente 10 un poquito más de 10 años que se lleva a cabo este tipo de estrategias en el cultivo estos niños que tienen entre 6 y 11 años han estado prácticamente toda su vida viviendo en un ambiente rodeado por este tipo de cultivos entonces no solamente eso es pertinente sino también que las células del cuerpo humano a esa edad tienen un desarrollo una actividad que no la tienen a una edad adulta ¿qué se les realizó? se les hizo un enjuague bucal después con hisopos estériles lo que se hace es en la parte de lo que vendría a ser la parte interna de los cachetes digamos de las mejillas se toma allí durante 30 segundos sin tocar lenguas ni dientes se toman muestras esas muestras detectaron que de mil células por ejemplo estas micromoléculas micronúcleos perdón micronúcleos cada mil células del cuerpo de estos niños había un 10,33% ¿cuál es un parámetro normal? el 3,36% es decir por eso se habla también que se ha modificado el ADN ¿verdad? en realidad no quiere decir que digamos se hagan modificados sustancialmente ahora pero puede llevar claro en un futuro claro para que sea más claro para la gente esto puede encontrar en un futuro casos de cáncer malformaciones en fetos o abortos espontáneos por ejemplo lo cual digamos no pareciera que es algo normal ni común es decir es alarmante porque de 6 niños los 6 niños tienen esta alteración es decir es bastante complicado el 100% hay que tener en cuenta que la escuela está dentro de la zona de resguardo ambiental la comuna de Dique Chico generalmente las viviendas en general no están tan cerca de estas de estas 4000 hectáreas que son producidas por los agropecuarios pero si esta escuela que está inmersa y justamente por eso es una de las cuestiones que se hace este estudio claro ahí justamente ahora le pedimos al productor que ponga en pantalla lo que es el mapa de la zona de resguardo ambiental la zona que está en rojo es la zona donde se pide donde se intenta prohibir que digamos la fertilización claro con esta resolución la 242 barra 17 se pide que haya una zona de resguardo ambiental que proteja sobre todo la escuela y también la zona del pueblo Juan muchísimas gracias seguramente te vemos la semana que viene lo vemos mucho más serio que en el subida muchas gracias Cecilia muchísimas gracias por participar de nuestro primer programa de verdad te agradecemos el conocimiento que has traído aquí bueno yo les agradezco y me gustaría dar un mensaje a todos los productores que se los esté juzgando por contaminación dolosa es decir como la intención de producir daño es muy grave tratemos de construir entre todos una sociedad que nos permita vivir que nos permita tener seguridad en torno al tema de nuestra salud y la de nuestros niños hay un compromiso de todos con las generaciones futuras y no podemos ser negligentes frente a eso muchas gracias gracias Cecilia por visitarnos Maxi yo te saludo nos vemos la semana que viene de vuelta les recordamos a la gente que este informe que presentamos hoy está subido en el facebook de la página de la fanpage del resaltador también en youtube y nos pueden encontrar también en instagram en todas las redes sociales no sé si nos falta alguna red social en nuestra página web www.elresaltador.com.ar y bueno vernos en las distintas repeticiones que va a tener este programa si se quedaron con alguna duda nos vemos la semana que viene con otro informe con otra problemática por acá por la pantalla de canal C el resaltador muchas gracias chau